Ok, vamos a ir empezando de una vez. Mi nombre es Eduardo Vélez, soy de Alusor Games, somos una empresa aquí en Guadalajara que se dedica a hacer videojuegos para marketing digital. Entonces, bueno, la charla más que nada va a tratar sobre cuál es el proceso que se lleva o cuáles son los factores que influyen. Cuando nosotros decimos, quiero hacer un videojuego, se nos ocurre una superidea o una historia, o a lo mejor se nos ocurre que nuestro personaje haga algo, pero no sabemos cómo juntarlo o cómo llevarlo hasta el desarrollo. Ok, primero que nada, el diseño no es arte. Muchas veces cuando tú eres a lo mejor programador, dices yo ocupo un artista para que haga toda la parte gráfica de mi juego y a veces en vez de pensar en artista digo, ocupo un diseñador para que haga la parte gráfica de mi juego. Pero de repente empezamos a buscar en internet sobre lo que es un diseñador de videojuegos y nos encontramos con que el diseño del juego no tiene nada que ver con la parte gráfica. Es un pequeño punto que tiene que ver, pero el diseño no es arte. Entonces, primero, ¿qué es arte? Por definición, arte es todo lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos. O sea, si yo hago una tortilla, se puede considerar arte si yo lo quiero. Si hago una pintura fea o bonita es arte, ¿no? Entonces, arte es todo lo que podemos hacer con las manos. Igual, si yo escribo código, yo dibujo, estoy haciendo arte digital. Entonces, un videojuego es arte. Pero, ¿qué es diseño? Bueno, hablando ya de diseño, es el proceso que conlleva hacer algo. Por ejemplo, supongamos este escenario, tuvieron que haber visto cómo acomodar los sillones, el tamaño de la presentación, el acomodo de la pantalla, igual campus, cómo están organizados los escenarios y son plano. Entonces, ese es el diseño de la estructura de campus pare. Bueno, en este caso, primero vamos a hablar algo de... En la industria de los videojuegos, el año pasado se tuvo una ganancia a nivel global de 100.162 billones de dólares. En México, la ganancia anual del año pasado solo es el 1% de esto. Entonces, quiere decir que tenemos un mercado muy grande que no está siendo aprovechado al momento. Entonces, aquí hay otro término que es gamificación. Este término últimamente se ha sido muy conocido dado que vemos que para trabajar implementa procesos que cumples tantas metas y te vamos a premiar con tal cosa. Por ejemplo, bueno, algo de gamificación podemos verlo y muy básico en Uber cuando calificas a los choferes, ellos tienen que esforzarse por lograr su calificación. Entonces, están implementando mecánicas de juegos en productos externos. Fue curioso, bueno, que haya metido este término dado que se refiere a reglas de juegos implementadas en cosas externas que no son juegos. Pero cuando nosotros buscamos información sobre diseño de videojuegos, en español específicamente, nos damos cuenta que, aunque hay material, no todo es de calidad. Pero si buscamos el término de gamificación, encontramos muy buen material y aunque son enfocados a otras cosas, es igualmente aplicable a los videojuegos. Jugabilidad. Jugabilidad no es agarrar el control, presionar teclas o tocar la pantalla, sino más bien es la experiencia que nosotros queremos crear con el juego. Si nosotros queremos que un niño se ría, tenemos que buscar la manera de hacer que se ría con el juego, buscar cómo hacer que el personaje haga algo a lo mejor gracioso o algo grotesco que lo haga reírse. Entonces, la jugabilidad va a la parte de lo que es la experiencia de juego. Entonces, la parte de las recompensas, igual, esto va dentro de lo que es la experiencia de juego. Si nosotros queremos premiar a nuestros usuarios, por ejemplo, vemos en Xbox o PlayStation que tienen su sistema de recompensas, pero, por ejemplo, en juegos para dispositivos móviles, de repente vemos que nos dan monedas, sombreros, ítems, a cambio de que, por ejemplo, compartamos un post en Facebook, un post en Twitter. Entonces, estamos premiando el usuario por ser más social y a la vez estamos dando recompensas dentro del juego. Entonces, al inicio, cuando pensamos en hacer el juego, por más buena idea que tengamos, ahorita hay tres plataformas que son como que las más conocidas, bueno, más usadas. Son Microsoft, Apple, Google, Android, pues, iOS es la que más ganancias nos está dejando. Android, aquí hay una, bueno, un tema no tan tocado. A mí en lo personal Microsoft me da más ganancias que Android, pero no es muy usado. Entonces, sabiendo en implementar hay más ganancias en Android, pero sabiendo llegar al público y teniendo algo de calidad, ganas mucho más en Microsoft que en iOS y en Android. Entonces, de inicio hay que elegir a qué plataforma. Sabemos que iOS y Android son Touch, en cambio en Microsoft tenemos la posibilidad de que sea Touch con sus tabletas o sus smartphones y al mismo tiempo tenemos su plataforma de escritorio y también se está abriendo ya lo que es Xbox para publicar. Antes de ya empezar a desarrollar nuestra idea, ya queremos hacer el juego, hay que definir quiénes van a ser nuestros jugadores. Por ejemplo, aquí tenemos a los que les gusta matar, a los que les gusta obtener logros, a los que les gusta explorar los mundos y a los que son sociales. Entonces, tenemos que buscar cuál es el factor que nos haga llegar a esos usuarios. Por ejemplo, el explorador, podemos esconder muchos ítems o lugares secretos que nos den cierta recompensa para que pueda explorar. Entonces, esto es un juego con un mundo muy grande. Si nos damos al Killers, pues un shooter. ¿Qué son las mecánicas del juego? Como ya vimos al inicio, el término gamificación se refiere a reglas de juegos implementadas en otros productos. En este caso, mecánicas del juego va a lo que es, qué va a ser nuestro personaje o nuestros enemigos, los objetos dentro del juego. Por ejemplo, si yo quiero que mi personaje salte, es una regla. Si yo quiero que mi personaje gane puntos por hacer X cosa, es una regla. Pero, por ejemplo, si yo quiero, por así decirlo, mostrar un anuncio en el juego, eso ya no es una mecánica. En cambio, si yo quiero implementar algunas formas de monetización que me den recompensa dentro del juego y va envuelto en la mecánica del juego, entonces ya es una regla. Por así decirlo, tengo mi personaje, va corriendo, se cae, muere, y yo le doy la opción de que cuando muera puede ver un anuncio o algo, revive y eso ya está dentro de la regla del juego. O sea, ya se considera una mecánica. Pero si yo muestro un banner siempre, pues eso ya no es una mecánica. O sea, hay que saber diferenciar lo que es una regla del juego y algo que nada más está de adorno. Género. Ok, ya dijimos en qué plataforma va a estar. Ok, entonces, ahora, ¿en qué género va a ser nuestro personaje? Puede ser, no sé, aventura, terror, esto va a depender mucho de nuestra historia que tengamos. Si es que existe, porque no todos los juegos tienen una historia definida. Capacidad del equipo. Una vez que ya sabemos a qué plataforma va a ir nuestro juego, qué género va a ser, tenemos definidas algunas reglas para empezar a desarrollarlo. Entonces tenemos que ver qué es lo que yo sé hacer. Yo como desarrollador puedo programar, pero mi juego ocupa la parte gráfica, ocupa audio. Entonces, tengo que ver si yo puedo hacer eso solo o ocupo más personas. Entonces, yo aquí agregué dos más al final. Si quiero un juego 2D, uno 3D. Pero es importante ver ahorita lo nuevo, ¿no? Si quiero un juego de realidad virtual o si quiero un juego de realidad aumentada, ya requiere más experiencia y ciertas skills para poder desarrollarlos. Ya que si yo hago un juego de 3D que se controle con un gamepad, no es lo mismo pasarlo a una realidad virtual, ya sea con los Oculus o con el HTC Vive. Entonces, la experiencia que se crea es diferente. Entonces, hay que analizar qué es lo que podemos hacer y lo que no. Entonces, ya que tenemos el juego, pasamos al aspecto gráfico. ¿Cómo quiero que se vea el juego, no? Si quiero que se vea Call of Duty, no sé, Call of Duty. Hay que buscar referencias de otros juegos, a lo mejor del género o que tengan lo que nosotros imaginemos. O sea, que sean similares para darle a entender si nosotros queremos exponer este juego a otras personas. Que conozcan nuestra idea, decirles, ok, mi juego es una princesa que puede volar y le atacan dinosaurios, ¿no? Entonces, las personas se los imaginan como ellos quieran, pero si tú buscas referencias del estilo que le quieres dar, entonces ya es como, van a tener una idea más acertada de lo que quieres hacer cuando lo estés explicando. En el aspecto técnico, por ejemplo, yo programo en C Sharp, pero hay varios engines, incluso se pueden hacer desde cero. Entonces, analiza si eres programador, en qué lenguaje eres bueno y busca un engine que use ese lenguaje, porque te va a facilitar el desarrollo del juego. Puedes ir y aprender otro y es válido, pero te va a costar porque vas a tener una curva de aprendizaje. Igual el aspecto sonoro, ¿no? Yo en lo personal busco algún músico que me pueda componer la música, pero tenemos programas virtuales, podemos recurrir a tiendas en línea que nos vendan las piezas de audio. Y ya que sabemos que somos capaces y qué personas son las que requerimos para nuestro proyecto, vamos a pasar lo que es el documento de diseño de juego, que esto ahora sí ya es lo importante de lo que trata la plática. A mí me gusta empezar con agarrar un hoja de papel o un Excel, no sé, y yo pongo un título de juego temporal porque todo va cambiando conforme va al desarrollo. Defino la plataforma y a qué edades va dirigido, esto es muy importante, porque si yo de inicio digo, quiero que mi juego sea para todas las edades, no puedo meter bolienza. O si la meto, entonces ya no es para todas las edades, a lo mejor es mayor de 7 años, 13 años, 18 años. Entonces desde un inicio se define las edades para saber cuál es el contenido que sí puedo meter y cuál es el contenido que no puedo meter dentro del juego. Fecha estimada, esto es un punto muy curioso dado que cuando no tenemos el conocimiento de cómo realizarlo, no podemos llegar a un estimado. Pero sí es importante que, si es nuestro primer juego, tener una meta. Decir, yo quiero hacer esto en un mes. Entonces definimos la meta para cuando lleguemos ese mes, poder analizar este documento y ver cuál es el avance que hemos tenido. Un logo puede ser a lo mejor un boceto, una idea básica, a lo mejor una referencia, si es que no se tiene, si se tiene pues agregarlo al documento, etc. Entonces, pasamos. La historia. Igual, en este mismo documento, debajo de lo que ya definimos arriba, bueno, partimos de que no todos los juegos tienen historia. Entonces, si la hay, la ponemos, definimos tal cual, no sé si, bueno, un cuento puede ser, o sea, un ejemplo, o igual podemos escribirlo como una novela narrativa, una obra de teatro, donde tenemos nuestros actores, nuestras escenas, tenemos que describir si es, por ejemplo, queremos hacer un RPG, empezamos nuestra historia y tenemos que describir los escenarios, ¿no? Es un bosque grande, hay cuevas, vamos a ver criaturas, cuáles van a ser, ¿no? Entonces, de estar bien descrito lo que es, lo que las escenas, los diálogos, si es que va a haber. Si no hay historia, se puede omitir este paso y de nuevo vamos a lo que es la experiencia de juego. Igual, esto va escrito en el documento de juego, lo redactamos de forma de que, si yo como programador me dicen, bueno, leo el documento y me dicen, quiero que el niño se ría, esa es como que mi tarea por programar, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que el niño se ría? Entonces, igual, le paso este documento al artista y le, el personaje, o sea, quiero que el niño se ría, ¿de qué forma? Si yo quiero hacer eso, tengo que decir, ok, quiero que mi personaje vaya en un auto y de repente aviente pasteles a unas hormigas, no sé, tengo que definir exactamente qué es lo que quiero hacer para que tanto yo como programador o yo como diseñador pueda entender y desarrollar ese aspecto. Si yo soy el artista y me dices, es un niño y un carro, ocupo las referencias que habíamos visto antes para entender de qué estilo voy a hacer esa hormiga, ese carro. Entonces, por eso es importante agregar todo esto en lo que es el documento de juego. Personajes y actores, en esta parte pongo actores dado que si nuestro juego, por ejemplo, no tiene historia, imaginemos Tetris, los actores son los bloques, son los que están reflexionando las acciones. En cambio, el personaje, es importante que definamos su personalidad, su edad, cómo se va a ver visualmente. Es tal cual como que describamos a una persona, o sea, cómo queremos que nuestro personaje se vea. Peligros o retos. Por ejemplo, queremos que nuestro enemigo cruce un volcán, entonces vamos a definir cuál va a ser el flujo desde nuestro punto inicial hasta después de haber cruzado el volcán. Entonces, si decimos, va a haber lava, y la lava es peligrosa para el personaje, hay que anotarla. Si hay algún monstruo que nos ataque, hay que anotarla. Igual, si por ejemplo nuestro juego usa un sistema de puntajes, ok, te ataca, ¿cuánto puntaje te resta? No nada más es decir, va a ser daño, sino cuánto daño te va a hacer, ¿por qué te va a hacer el daño? Si tu personaje obtiene experiencia al derrotar a estos enemigos, entonces decimos, ok, por matar a este enemigo en tal nivel, me va a dar tanta experiencia. Por matar a un jefe, me va a dar tanta experiencia, ¿no? Entonces, anotar cada cosa. El ángulo de la cámara. Aquí, bueno, es más visto en juegos en 3D, pero igual afecta en 2D. Definir cómo queremos que se vea nuestro juego. Si es un juego en 2D, tenemos una vista que se llama Side Scroller, que es básicamente, va al personaje de inicio a fin. O sea, como Super Mario Bros, tienes tu personaje y se va recorriendo el escenario. Entonces, es un Side Scroller. Tenemos un Top Down, que es otra forma de dicho vista de pájaro. Tenemos una cámara arriba y se ve el monito nada más, ¿no? Si está, por ejemplo, muy recta la cámara de arriba hacia abajo, vamos a ver nada más un puntito de lo que es la cabeza del personaje. En cambio, si le damos un ángulo más inclinado, ya algo más isométrico, por así decirlo, entonces tenemos diferentes aspectos. De hecho, la cámara es muy importante porque el usuario está percibiéndola, ¿no? Entonces, si se le hace raro cómo está viendo el personaje, a lo mejor va a dejar el juego. Entonces, tenemos que estar jugando mucho con una buena visualización de la cámara para saber, para que se vea fluido y se vea natural, para que no se vea algo fingido. Los controles. Bueno, aquí tengo una imagen. Si yo quiero que mi personaje igual salte, tengo que definir en este documento, si es con un gamepad, con qué botón lo va a hacer. Si va a patear, si va a saltar, si va a tener una espada, si va a recoger ítems o alguna habilidad, algún combo, tengo que anotar con qué botón. Y si son combos, las combinaciones. ¿Esto por qué? Porque este documento es así antes de que se desarrolle el juego, se escriba código. Entonces, si yo ya le paso este documento al programador, va a decir, ok, ya sé a dónde mapear cada acción que va a hacer el juego. Ya no tengo que estar pensando ahora al momento de escribir el código. Power-ups. Igual, tenemos en el caso de Super Mario, los hongos, las monedas. ¿Qué es lo que hace cada objeto que va a encontrar el personaje? Si vamos a tener, no sé, pedazos de un rompecabezas que va a ir encontrando el personaje a lo largo del mundo, igual definirlo, decir, mi personaje va a obtener este ítem haciendo tal misión y la va a encontrar en tal escena. O tiene que pasar tantas veces esta escena para lograr obtener este ítem. O tengo que derrotar X cantidad de enemigos para completar una misión. Entonces, esto va acá. Los enemigos. De la misma manera, se anota. Aquí es importante definir la probabilidad de que sea competitivo contra el jugador. Es decir, si tengo un enemigo que se mueve de lado a lado y no ataca, entonces es muy fácil para el jugador destruirlo. Pero si yo digo, ok, quiero que mi personaje vaya, mi enemigo, de un lado a lado y si está cerca es el personaje, entonces él va a saltar para atacarlo, tengo que definir a qué distancia va a empezar a saltar el enemigo para atacar al jugador. Si mi enemigo va a disparar, a lo mejor no siempre va a estar disparando, entonces tengo que definir aquí en el documento. Cuando el jugador esté a tantos metros y en tal campo de visión, entonces en ese momento que ataque. De la misma manera, tengo que definir si mi juego va a tener grados de dificultad, entonces si digo fácil, medio o difícil, entonces tengo que definir mi enemigo en la etapa fácil, va a tener tal campo de visión, tal ángulo, se va a poder mover a tanta velocidad, dificultad media, entonces ya voy mejorando las habilidades del enemigo, pero todo esto va anotando para que cuando el desarrollador haga su sistema de inteligencia artificial, sepa bien cuáles van a ser los parámetros que van a tener todos estos enemigos y tenerlos implementados de manera separada, dado que si yo diseño un nivel, poder agregarlos y sé que si van a funcionar estos enemigos en base a estas especificaciones, sin necesidad de tener armado todo el juego para ver que funcionen. esta es una foto de un diseño de juego, tenemos un dibujo de nuestro personaje, arriba está descrito toda lo que es su personalidad, su historia, de dónde viene, qué es lo que puede hacer, si se fijan acá tenemos bueno, este es el personaje que está atacando, entonces aquí se describe sus habilidades, cómo lo va a hacer, de qué forma, igual acá está peleando, combate el cuerpo contra el cuerpo, entonces, bueno, no se alcanza a notar bien, pero, igual define cómo lo va a atacar, cuál es la recompensa por dar otra vez de enemigo, allá arriba es parte de la historia y también igual me dice cuáles son los peligros que este jefe. Ok, ¿de dónde aprender? Bueno, en específico estos son tres libros que a mí me gustan mucho, están en inglés, pero vale la pena leérselos, el primero es Develop, The Guide to Great Video Game Design, este libro está detallado capítulo por capítulo, todos los puntos que vemos aquí, son capítulos de unas 50 hojas, es muy bueno, Game Design Workshop, igual, y el arte del Game Design, todos estos los pueden encontrar en Amazon, tienen un precio de unos 20, 35 dólares, y aquí en Guadalajara ¿dónde podemos aprender? Bueno, estamos apoyando ahorita una comunidad de Unity, entonces, aquí está el sitio por si quieren entrar y pueden ver, bueno, hacemos una reunión mensual cada inicio de mes y tratamos temas tanto básicos para los que son nuevos y van a los reuniones, como también el formato que tenemos es charla básica, una charla general y una charla avanzada, entonces, tanto pueden ir como a aprender, como a conocer otros desarrolladores de videojuegos que están aquí en Guadalajara y bueno, por mi parte es todo, igual ahorita no sé si tengan preguntas. ¿No hay preguntas? Bye. Bien. Gracias. ¿Cuál es el tiempo mínimo en que se puede tardar una persona que esté empezando a hacer videojuegos a terminar un pequeño proyecto mínimo viable? Ok, bueno, aquí hay un caso curioso, yo el primer juego que hice y que publiqué lo terminé en tres días, el proceso de publicación y estuvo en el top 10 de la tienda de Windows, entonces, ahora sí que depende las ganas, este juego que yo les comento tanto la parte gráfica, el código y el audio, la verdad es que está muy fue el juego pero de alguna forma logró resaltar en la tienda y me tardó tres días, pero sí depende mucho de las skills de cada uno, si sabes diseñar a lo mejor tú solo vas a aprender a programar o usar una herramienta visual, más que nada creo que es personal, yo diría una semana o un mes depende de tus habilidades. Gracias, voy a aprovechar para hacer otra pregunta, ¿cuál fue el reto más difícil al que te enfrentaste al desarrollar videojuegos y cómo lo superaste? Encontrar personas y bueno, personas que quisieran desarrollarlo porque mi equipo de trabajo al inicio no hacía videojuegos, entonces, fue convencerlos y aparte, pues, conseguir clientes porque estamos haciendo juegos para marketing y darle a conocer a la empresa cuáles son los beneficios o el potencial que tiene un videojuego para su marca el implementarlo, pues, es como que una barrera en este momento y aquí en México para mí muy grande, pero que poco a poco se está reduciendo entre más productos hay. ¿Alguna otra pregunta? Lo acercas así, lo agarras así y te lo acercas. Buenas tardes, mi pregunta era para cuando eres principiante pero ya tienes un equipo de trabajo que digamos sabe programar el diseño la música, ¿recomiendas monetizar el juego en ese caso? Sí, porque de inicio cuando tú quieres desarrollar el juego y vas a querer seguir desarrollando más juegos tienes que ir experimentando las formas de monetizar cuál es lo mejor para ti. Si tú de inicio por ejemplo yo el primer juego que hice de plano no lo moneticé porque nunca me esperé que llegara tanto y entonces eso puede pasar, ¿no? Entonces de inicio piensa cómo vas a ganar dinero con él aunque sea, no sé, una compra dentro del juego o a lo mejor vas a dar un ítem a cambio de un pago o de un video entonces desde inicio hay que pensarlo para tener en cuenta todos estos actores. Gracias. Si no tengo un artista de música ¿cómo podría conseguir contenido para un juego? Si no tengo contenido para la música un artista digamos así ¿cómo podría yo conseguir música o efectos especiales para poder hacerlo en juego indie? Yo la primera vez que ocupé música tal cual recorrí a grupos de Facebook y publiqué ocupó alguien que me apoyé haciendo dos piezas de audio ¿no? Fui hubo bastante respuesta de la gente o sea hay varias personas interesadas en hacerlo y básicamente ahí empecé a conocer varios artistas que ahorita me hacen música si no quieres hacer eso hay bastantes plataformas en internet de compra de assets o de música que varían el tipo de licencia pero puedes comprarlo para el uso de tu proyecto o para el uso comercial ahí sí tendrías que ver las licencias que tiene cada pieza de música Yo como principiante ¿qué motor me recomendarías como para iniciar? ¿en qué aspecto? para crear los juegos Sí, pero parte gráfica desarrollo programar programar de los engines que mostré ahorita si sabes hacer código te recomendaría Unity es muy fácil de aprender si no te debería que iniciar con Game Maker o Construct son fáciles de entender y no necesariamente ocupas escribir código Ok, gracias ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias mi pregunta es ¿tu equipo ahorita está trabajando en algún proyecto de desarrollo? ¿cómo? ¿están trabajando en un proyecto de desarrollo de juegos actualmente tu equipo? actualmente sí estamos trabajando con Unity para el desarrollo y los diseñadores Photoshop y los todo ya que es un juego 2D ¿en qué porcentaje están? ¿qué tan al desarrollo está ahorita su proyecto? que estamos trabajando ahorita está en un 30% pero igual si entras a Twitter que tenemos ahí puedes ver nuestro sitio y ya tenemos varios proyectos publicados que se han lanzado Muchas gracias ¿alguien más? Hola, buenas tardes yo como principiante a mí me gustaría saber si existe o qué software me recomiendas para que sea open source o si tú me recomiendas pagar una licencia para poder hacer juegos ya sean básicos o complejos porque supongo que yo a la hora de subirlos a las tiendas necesitas pagar una licencia o para monetizarlos necesitas pagar como copyrights o algo así ¿no? de los programas en los que están hechos tus juegos Sí, en el caso de Unity si ocupas pagar una licencia pero ya que tienes unas ganancias arriba bueno, ahorita lo acaban de cambiar antes eran 100 mil dólares ahorita te piden 200 mil dólares para que ya te obliguen a comprar una licencia en el caso de plataformas open source si programas Python puedes usar Pygame hay una versión open source de C Sharp entonces podrías programar con mono y hacer juegos es monogame que antes era XNA la plataforma con la que Microsoft hacía juegos para Xbox alguien decidió hacerlo open source y está monogame entonces es una herramienta muy poderosa para hacer juegos puedes hacerlos con javascript no sé algún otro como primer proyecto que recomiendas más hacer un proyecto un poco más complejo o empezar desde un proyectos un poco más cortos para tener una entrega en no tan un largo tiempo mi recomendación serían proyectos cortos para ir agarrando la experiencia necesaria y ya cuando vas obteniendo habilidades entonces ya te puedes ir envolviendo proyectos más grandes y con una mayor cantidad de equipo de trabajo si estás solito tú solo pues salta hacer proyectos de un mes mes y medio y ya con más experiencia pues aumentando el tiempo mi pregunta es como experiencia los errores que pudiste haber cometido no sé al mal planear un juego o al no basar bien tu juego cosas experiencias que te hayan pasado sobre eso hay un juego en el que estamos trabajando aparte de que comentaba ahorita en el que decidimos hacer tantos escenarios tantos niveles pero al final resulta que el aspecto visual es más viable para otros tipos de juego que para el que estamos implementando entonces ahí nos faltó un poco de planeación y decidir qué es lo que sí sirve y lo que no entonces casi casi aunque tenemos la parte gráfica el código hay que volverlo a hacer porque se aplican más otras mecánicas que no teníamos contempladas ok ¿alguien más? ¿nadie más? buenas tardes ¿qué opinas de Corona SDK? ¿cómo? de Corona SDK sobre XNA lo llegué a usar poco ahorita uso mono pero definitivamente dado que es la misma implementación que estoy usando con el compilador que estoy usando Unity pues prefiero no tengo tanta experiencia con XNA hola buenas tardes yo soy diseñador gráfico y soy artista de conceptos he tenido un poco muy poco roso con la industria y me interesa bastante porque una vez que la conoces ya no puedes salirte y mi pregunta es ¿qué tan grande es tu equipo? pues en mi caso yo no programo y no es para mí como la habilidad más fuerte sin embargo me gustaría como saber qué tan grande necesitas un equipo para tener un juego bueno no no complicado sino bueno de inicio cuando ya tuve un equipo éramos nada más dos desarrolladores y todo el arte o lo comprábamos o lo mandábamos a hacer ahorita somos cuatro personas dos en la parte gráfica y dos desarrollando bueno ya existen ya existen métodos preestablecidos para la inteligencia artificial de un juego o cómo recomendarías poder recrearlos para que tú pudieras escoger las mejores opciones ¿cómo? para poder este para la inteligencia artificial de un juego ¿cómo recomendaría crearlo? ¿cómo podría hacer que escogas siempre la mejor opción? bueno la inteligencia artificial yo no es mi fuerte lo hace el otro desarrollador en este caso usamos máquinas de estados y hay árboles de comportamiento también entonces creo que te presentaría las cosas ¿alguien más? no bueno pues muchas gracias muchas gracias Ed entonces nos vemos en la próxima ponencia que inicia a las tres bueno pues eso es todo por esta obra gracias gracias Gracias.